¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a Punto Onix En este video les traigo un video de Resident Evil 5 como lo pueden ver en el titulo y en la pantalla En el cual les voy a enseñar como desbloquear el logro de deseo bajo las estrellas Les voy a mostrar las 18 ubicaciones de las estrellas que aparecen en el capítulo de Perdido en un mar de pesadillas La neta no quería subir video porque estaba de huevón pero como vi el trailer de Resident Evil 8 me motive y dije A huevo voy a subir más videos para acabar el Resident Evil 4 y el 5 de manera pronta Ok, la primera estrella la vamos a encontrar justamente donde activamos esta palanca en este foco Vamos a activar la palanquita y en esta parte del mapa vamos a encontrar otras dos estrellas Ok, estas dos estrellas se encuentran en la parte de arriba La cual, la primera no es difícil de dispararle Bueno, de verla más que nada Y la segunda está un poco escondida Ok, vamos a subir a mano derecha Avanzamos por este pasillo justamente donde está la pintura de Spencer Y vamos a encontrar la segunda estrella Está aquí Ahí carajo La tercera estrella está en este candil Así que apunten y disparen Para la cuarta estrella la vamos a encontrar en esta puerta Vamos a avanzar y justamente antes de entrar a su cuarto de Spencer Vamos a encontrar a mano derecha unos platos en el cual se esconde la estrella Para la quinta y sexta estrella la vamos a encontrar en la zona del comedor Justamente donde Jill nos abre la puerta Nada más que tengo que esperar a que Jill me abra la puerta A ver, ábrela Ah, que la chingada Ok Esta estrella la vamos a encontrar justamente en un reloj Que se encuentra entrando a mano derecha Ahí está Y la siguiente se encuentra en la esquina superior derecha Ahora es que desde mi perspectiva Aquí Ahora Para la séptima estrella la vamos a seguir por este pasillito Vamos a avanzar Y en lugar de subir las escaleras que vemos aquí Nos vamos a meter a mano derecha donde encontramos un baño Ahí vamos a encontrar la séptima estrella Justamente aquí arribita Disparamos y listo Ok Para la octava estrella la vamos a encontrar Antes de entrar al almacén en esta zona Si no ubican bien es donde tenemos que meter las contraseñas Ahí está la puerta Avanzamos de manera Bueno, de frente Vamos vuelta a la izquierda Y justamente aquí vamos a encontrar La estrella Ok La siguiente estrella la vamos a encontrar Entrando aquí al almacén En unas jaulas Que están aquí a la derecha Disparamos Y listo Ok Para la siguiente estrella Esa la vamos a encontrar Justamente En la trampa Donde Jill se queda encerrada Y tenemos que liberarla Aquí como consejo personal Les recomiendo que primero Antes de ir a liberar a Jill Destruyan la estrella O incluso antes de que entre Porque si no Después van a perder la oportunidad Y no podrán completar el logro Vamos a dispararle Y está justo aquí Para la siguiente estrella La vamos a encontrar Bueno, las siguientes estrellas Las vamos a encontrar En la zona de las prisiones O asmorras O como le quieran llamar Ok Aquí vamos a encontrar Varias estrellas La primera la vamos a encontrar Justamente bajando por aquí En la primera parte del mapa Girando a mano derecha Y hacia arriba Vamos a encontrar esta estrella La siguiente estrella La vamos a encontrar En una de las prisiones Me parece que en la cuarta En la cuarta Una, dos Tres, cuatro En la quinta Ahí vamos a encontrar La estrella Y la siguiente Vamos a seguir avanzando Y vamos a dar media vuelta aquí Miramos hacia arriba Y encontramos otra estrella Ok La siguiente La vamos a encontrar Justo aquí adelante Apuntando desde aquí Y destruyendo esa estrella Ok, la siguiente Está igual en esta parte Pero déjenme Asesinar a él Y vuelvo Ok, ya lo derrotamos La siguiente estrella La vamos a encontrar Subiendo por donde veníamos En la primera Celda Por así decirlo La siguiente Va a estar aquí Bajando Las escaleras Justamente frente A donde tomamos Una caja de munición Aquí en la esquinita Destruimos Y listo Para la siguiente estrella Esta la vamos a encontrar En el Por así decirlo En la zona anterior A que caemos Y perdemos nuestras armas Esta la vamos a encontrar Al fondo del pasillo En la penúltima reja Justamente Donde nos alumbró el foco Ahí la vamos a encontrar Listo Y para la última estrella La vamos a encontrar Saliendo de Las cañerías O no sé realmente Que sea Justamente A mano izquierda Pero primero Necesitamos Tener la pistola Para reventarla Porque con el cuchillo No alcanzamos Y destruimos Esta última estrella Y prácticamente Tendrían que obtener El logro Chavos Espero que les haya gustado El video Nos vemos hasta la próxima Y a ver si al rato Subo otro video Suscríbanse No sean culos Y hasta luego Banda Chau 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 Gracias por ver el video